La Confederación Brasileña de Fútbol fue demandada por maltrato animal a EXA, el Michi Vengador del Mundial Qatar 2022. En la fecha del miércoles 7 del mes corriente, el delantero brasileño Vinicius Junior subió para hablar con la prensa antes del partido de cuartos de final de su selección contra Croacia, cuando un gato callejero saltó sobre la mesa y se unió a la entrevista. Momentos seguidos, pasó esto. Mientras que Vinicius reía de forma incómoda y los periodistas abucheaban al oficial, las redes sociales estallaron en un sinfín de respuestas mixtas sobre el momento. Algunos encontraron el incidente bastante divertido, llegando inclusive a tildar la eliminación de la selección brasileña del Mundial como la venganza del Michi. Sin embargo, otros interpretaron el momento como crueldad animal, así como es el caso del Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil, quienes momentos más tarde presentaron una denuncia a la Confederación Brasileña de Fútbol. La suma de la demanda por maltrato animal a EXA es de un millón de reales, es decir, 200 mil dólares, dinero que sería destinado al Fondo de Medio Ambiente de la Unión. Asimismo, exigieron una capacitación sobre los derechos animales y ambientales a los miembros de la Confederación, al igual que una disculpa pública por el trato que tuvieron con el gato durante el Mundial. ¿Y vos qué pensás? ¿Te parece una exageración o es justicia divina para el Michi? ¿Qué es la justicia divina para el Michi?